En sesión ordinaria de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, se dio lectura a diferentes iniciativas de decreto, por el que se reforman y adicionan disposiciones en diversos artículos de la Constitución. Ahí, el Congreso exhortó a la Secretaría de Salud de la entidad, así como a los 84 ayuntamientos hidalguenses, para que se vigile la aplicación de las cinco claves para revisar la limpieza en establecimientos de venta de alimentos, así como la preparación de los mismos. Por otro lado, el Congreso del Estado rindió protesta a Lucía Yesenia Valdés, quien asumió su cargo como diputada local, tras la licencia por tiempo indefinido de la representante por el Distrito de Actopan, Edida Vilescano. Ahí, el diputado Miguel Ángel Romero Olivares, presidente de la Comisión de Gobernación, habló al respecto. Acaba de ingresar y tomarle protesta la compañera Yesenia. Yo estoy seguro que también es una mujer de lucha, de trabajo, y que hará un excelente papel, y seguiremos haciendo los trabajos con responsabilidad y compromiso, como lo hemos venido haciendo en esta 62ª legislatura.